Desde la redacción de la prensa les saluda Priscila Pérez para presentarles el resumen de lo que publica el diario en su edición desde 15 de abril. Diputados proponen cambios a las reformas electorales en cuanto a candidatos independientes en Panorama, busquen de qué trata la iniciativa. En la página de Comercio Exterior de la sección de Economía y Negocios, busque los detalles de una reunión de negociación del Protocolo de Adhesión de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, que se encamina a formar una unión aduanera entre países de la región. En Mundo se publican detalles de la Sexta Cumbre de las Américas que se realiza en Cartagena, Colombia y que se enfoca en el rol de la integración física y la cooperación regional como medio para alcanzar mayores niveles de desarrollo en estos países. El proyecto de la Ciudad Deportiva de Colón tendrá un nuevo capítulo el próximo 23 de abril, cuando se lleve a cabo la segunda licitación para adjudicar la obra. En Deportes se encontrará más detalles sobre este proyecto. En Mosaico Dominical se publicó una entrevista con el escritor argentino Leopoldo Visuela, reciente ganador del premio Alfaguara de novela con la obra La Misma Noche, que trata sobre la dictadura en su país. Hasta aquí el resumen de las informaciones que publica la prensa en su edición de este 15 de abril, recuerde visitar prensa.com, el sitio oficial del Diario Libre de Panamá.